Solo decir que hay esta voluntad por parte de todos, llegar a un sistema equitativo, pero a un sistema en que no haya excesos a partir de un precio máximo, y la cuestión es cómo se calcula ese precio máximo. Nuestro ministerio tiene una propuesta, que la hemos hecho, que es muy sencillo porque está en el programa de gobierno aprobado. Es parte del programa de gobierno. Por tanto, para nosotros es un punto programático. Pero se puede discutir. Y el punto es retrotraer los precios de cada comunidad y de cada especialidad al curso 2011-2012, antes de que hubiera la subida general de precios. Retrotraerlo a ese nivel. Entonces, eso es poner el nivel máximo en ese punto. Borrar el tiempo pasado y volver a este nivel.